Yo, Baby K Y sin importarme cuándo, mis alas se van plegando Te seguiré hasta el fin del mundo, no perderé un segundo Volaré por ti de Milano hasta Hong Kong Pasando por Londres y desde Roma a Bangkok Buscándote Olvida tu trabajo al menos por un poco La vida cuesta menos si nos vamos a Bangkok Donde la metrópolis encuentra el trópico Entre la gente parecemos casi microscópicos Salimos perto así que el corazón me enlace Quiero un volumen que me mate No voy a parar, voy a seguir toda la noche Esta vida sin derroche Y sin importarme cuándo, mis alas se van plegando Te seguiré hasta el fin del mundo, no perderé un segundo Volaré por ti de Milano